Por último, recibí un llamado de Adrián Huerten, del grupo Los W, de quien habíamos hablado la semana pasada. ¿Escucha el programa, Adrián? ¿Cómo? Escucha el programa, Adrián, le mandamos un saludo. Uno más. Sí. Por lo menos cuando hablamos de él. Claro. No, las grandes empresas tienen un sistema de información que les permite registrar cada cosa en la cual se las menciona, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sé. Lo sé porque también me llamo. Adrián dice que él no tiene mesa de dinero. Ajá. Que tuvo, pero que cuando vendieron el banco mercantil dejó de tenerla. que lo que sí tienen es una empresa de asesoramiento financiero, de asesoramiento de inversiones. Ajá. Y que, bueno, efectivamente ha habido problemas, han recibido, él ha recibido amenazas, porque hay gente que perdió mucho dinero por seguir los consejos que ellos le dieron. Y él dice que, bueno, esos consejos eran consejos razonables en el momento que se dieron, pero que con la crisis internacional y el hundimiento de Wall Street, hubo gente que hizo apuestas que resultaron mal. Y como ellos habían aconsejado, se los están reprochando y los amenazan. Después, dijo muchas otras cosas, ¿no? Fue una larga conversación. Dice que sí, que efectivamente, el transportador de gas del sur, que figura en la lista de la fuga, es una empresa en la cual ellos tienen participación, pero una participación minoritaria. Tienen 12% y no tienen influencia en las decisiones, es decir, esa fuga la decidió el paquete mayoritario, que es Mingling, Pampa Energía, y no World Day. ¡Suscríbete al canal!